Gracias. Y, especialmente, me gustaría dar una mención a los asistentes que vienen de fuera, de Grecia y de Italia, por su especial y particular asistencia. Bien, a pesar de que tampoco he tenido la suerte de conocer personalmente a Paloma Cabrera, tan solo la he conocido en dos contadas ocasiones, la verdad que me gustaría acordarme de ella porque algunas de las observaciones que voy a hacer en el día de hoy, la verdad que es gracias a la lectura y a la relectura de muchos de sus artículos y me gustaría también que esta comunicación vaya dedicada y que la recuerde. Bien, imágenes de Hermes o imágenes de Dioniso. Esta es un interrogante a la que me enfrento prácticamente desde el comienzo de mi tesis doctoral sobre las Hermas. La verdad que no he sido el único que se plantea esta interrogante. La verdad que todos los académicos que han puesto su atención en esta peculiar imagen divina en algún momento de su investigación se lo plantean. Las apariencias similares de las Hermas y de los pilares dionisíacos, estos artefactos semicónicos también de madera, han favorecido la creencia de que ambas imágenes barbadas habrían tenido una configuración cultural y artística común, derivando en lo que yo concibo, que es la construcción moderna del término Hermas de Dioniso. Bien, mi postura es clara. En mi opinión, al menos en época arcaica y en época clásica, yo creo que no podemos hablar de Hermas de Dioniso como tal, pero puesto que no quiero convertir mi intervención en un mero debate bibliográfico, me centraré en aquella categoría de estudio que, a mi juicio, reforzaba tales identificaciones, que es la presencia de la Herma en la pintura vascular del siglo IV de tema dionisíaco. Con ello, y ante la hipótesis de que los pintores del IV verían adecuada para sus vasos la nueva semántica dada a la imagen bajo época de Pericles, a mi juicio, y continuada en época posterior, se nos hará necesario hacer también una retrospección a la estatuaria e imágenes de mediados y último tercio del siglo V. De ahí el subtítulo de mi comunicación, de narración visual post-periclea, entendiendo este término en términos amplios, digamos, valga la retondancia. Bien, el primer ejemplo que les muestro es esta cratera de Cálida del Louvre, atribuida al pintor de Atenas 1375, perteneciente a ese amplio grupo denominado L.C. Group por Bisley, bajo el cual se agrupa a esos pintores de mediados y tercer cuarto del siglo IV, que se especializaron en esta tipología vascular. Esta cratera procede de Beocia, región que parece haber tenido una predilección especial por este tipo de crateras de Cáliz. Mientras que, bueno, aquí en la cara B se representa esa escena común del cortejo homoerótico de los tercifebos en Imatia, como se suele decir. Es la cara A del vaso, y así será en el resto de los ejemplos que proyectemos, la que centrará nuestra investigación y nuestra atención. En ella se representa una herma itifálica barbada y con el cabello corto, en lo que parece ser un santuario de Dioniso, pues el dios en persona y sedente se encuentra en el extremo opuesto del espacio figurado, mirando hacia la imagen semicónica, ubicada entre un altar y una columna indicadores de la entrada de un templo. El contraste entre el rostro imberbe con largos cabellos de Dioniso y el rostro barbado con cabello corto de Lermes es evidente. Es decir, existe una voluntad del pintor por diferenciar ambas identidades divinas. No obstante, esto no ha evitado que algunos académicos hayan identificado nuestra imagen como una herma de Dioniso en una escena ritual en la que, según ellos, estaría adornando su imagen de culto necesaria para el desarrollo de dicho ritual. Bien, no es raro encontrarnos con hermas, con esta tipología estatuaria, delante de los templos. En la pintura vascular del V, ya desde primer cuarto, mediados del V lo encontramos, y a lo largo del siglo IV. Y sabemos, por Tucídides, que esta imagen autóctana teniense estaba ubicada delante de los Protira, también de las casas privadas. Sin embargo, lo que se narra aquí y el uso de la herma en esta escena va más allá de ser una mera referencia al espacio de un templo. Tenemos a una mujer con una bandeja que parece estar adornando la imagen divina, desde donde un héroe se emprende el vuelo hacia la cabeza de Dioniso. Enlazando así ambos personajes, lo que nos lleva a sugerir una identificación de la femenina con Ariadna, lo veremos posteriormente, porque esta identificación no, en un tema iconográfico nupcial dionisíaco que es bastante frecuente en el LC Group y en los pintores del cuarto en general. Pero lo peculiar es que el dios lleva su mano derecha hacia la zona posterior del hombro, agarrándose el vestido, el imáteo, en esa fórmula gestual que recuerda a la Anacalipsis, que nos sitúan los prolegómenos del matrimonio. Es evidente, por tanto, que el pintor, en cierta manera, está concibiendo a Dioniso como el novio, como la figura del novio, mirando fijamente a una herma que estaría siendo adornada probablemente por Ariadna o bien por una joven mena, de lo veremos posteriormente. Bien, la primera cuestión que nos planteamos es, ¿por qué se está haciendo uso de la herma en este contexto, en este ambiente prenucial dionisíaco? Esta narrativa visual con la herma también la encontramos en otros ejemplos del LC Group, como en esta cratera de Cáliz de Atenas, del Museo Arqueológico de Atenas, a la cual nos ha atribuido un pintor concreto. De nuevo, un altar en la parte superior izquierda y un capitel en el extremo derecho nos sitúa la herma en las inmediaciones de un templo. La menade, como la anterior, porta también una bandeja. Sin embargo, ésta adquiere esa fórmula gestual de la novia, que veíamos anteriormente con Dioniso, ¿no? Pero, a pesar de que coloca el brazo y los dedos en la misma posición, no se está cogiendo el vestido. Es una suerte de reminiscencia gestual, en la que no importa tanto el acto de agarrar el tejido en sí mismo, como prevalece, digamos, el esquema corporal de haberlo hecho. La joven menade, además, no está en presencia de Dioniso ni de Eros, como en la escena anterior, es decir, no está siendo vista, en cierto modo, lo que sugiere que este gesto adquiere una significación particular para interactuar con esta imagen divina, con las hermas. Bien, ¿a qué se debería esta interacción gestual tan específica? ¿Qué rol tendría esta estatua semicónica en esa narración visual dionisíaca ligada al matrimonio? Un buen punto de partida, y lo veremos posteriormente por qué, para abordar esta cuestión, podría estar en las siguientes palabras de Plutarco, quien en sus Conjugalia Prequepta, en sus Moralia, nos dice que los antiguos colocaban, por cierto, las estatuas de Hermes junto a las de Afrodita, en la idea de que el placer en el matrimonio necesita, sobre todo, de la razón. Estas palabras de Plutarco encuentran su evidencia paralelo-visual, digamos, a mediados del siglo IV, datación en la que se mueve también el elzegrup. En la diapositiva vemos una cratera de cáliz, en la que un héroe se acerca a dejar una ofrenda sobre la base común de dos hermas de identidad diferente. El pétaso, el queriqueion y el rostro barbado de la herma, de la derecha, identifican a un Hermes desnudo, en contraposición a la herma vestida con cabello largo e imberbe, que sugiere una identificación con Afrodita. Estaríamos, por tanto, ante un grupo escultórico hermaico representante de esa complementaridad de lo masculino y femenino en el matrimonio. Un paralelo visual a esta doble herma la encontramos en la terracota y adagnido, datada del mismo periodo que les muestro en pantalla, y, asimismo, en un pasaje del supersticioso de Teofrasto, fechable hacia el 325-319, que nos habla de un dato de devoción del individuo que se va al mercado a comprar ramas de mirto, que sabemos, como sabemos por las comunicaciones de ayer, era una planta dedicada a Afrodita, y, bueno, con mirto se decoraba y se llevaba en las procesiones nociales, los llevaba la novia, compra a mirto para, a su vuelta, coronar los hermafroditos. Bien, teniendo en cuenta que la primera escultura antropomorfa conocida de hermafrodito es aquella realizada por Poligles dos centurias después de Teofrasto, lo más plausible es que esta coronación sea una coronación de hermas de Afrodita y Hermes que se encontrarían en las casas privadas. Es necesario recordar que en el calendario ático el cuarto día de cada mes estaba dedicado no solo a Heracles, sino a Hermes, a Eros y a Afrodita. Bien, estos testimonios de mediados del siglo IV evidencian así la relación necesaria entre la sexualidad, el amor y la razón bajo la forma de dobles hermas, pero estos preceptos de los que nos habla Plutarco y la relación herma-afrodita podría estar presente ya en la escultura del último tercio del siglo V, particularmente asociado al epíteto de Urania. Pausanias, en su libro dedicado a Atenas, nos dice «Con respecto al lugar que los atenienses llaman jardines y al templo de Afrodita, no encuentran ninguna historia, ni siquiera con respecto a Afrodita, que está cerca del templo. Tiene forma cuadrada como los hermas y la inscripción señala que la Afrodita urania es la más antigua de las llamadas moiras. La estatua de Afrodita de los jardines es obra de Alcámenes y digna de ver como pocas en Atenas». Bien, bueno, la verdad que este pasaje ha dividido a los académicos, mientras que algunos ven una referencia únicamente a una herma de Afrodita urania realizada por Alcámenes, otros como Piren del Foro y Máxima Osanna nos advierten de la importancia de diferenciar la Afrodita de los jardines antropomorfa de Alcámenes de aquella semiantropomorfa que sería la vista por Pausanias en época más tardía. No obstante, más allá de esta correcta identificación entre ambas estatuas, el pasaje de Pausanias es una evidencia de nuevo o puede ser una evidencia de esa relación de la forma semicónica con Afrodita y el epíteto urania que podría remontarse, como digo, a la segunda mitad del siglo V. También Fidias, maestro de Alcámenes, realizaría no una, sino dos Afroditas urania, una para el agor ateniense y otra para el pueblo de Elis, cuando se exilia de Atenas, ¿no? Por lo tanto, fechable hacia el 432-420. Tras el magnífico ensayo de Salvatore Settis, la mayor parte de académicos concuerdan que es la Afrodita Bratzá, actualmente en Berlín, aquella estatua que más fidelidad presenta respecto a la Afrodita de Fidias, sin que exista un consenso sobre si la estatua de Berlín es una copia romana o bien un original ático de finales del siglo V, como sugiere Harrison, ¿no? La arqueóloga añade que no se conservan trazas para una correcta identificación, pero la verdad es que la Afrodita apoyaría su brazo no sobre un pilar anicónico, sino sobre una cabeza masculina. A mi juicio, podemos ver ese, bueno, presenta ese característico cabello, ¿no?, en bucle, que es típico de la representación arcaizante o arcaica de las hermas. La evidencia de algunos vasos ápulos, como en particular esta cratera de volutas, sugieren reconocer aquí un posible paralelo o una reminiscencia pictórica de la Afrodita Bratzá, como han apuntado algunos estudiosos, apoyada sobre una herma inverbe masculina. A esta pintura ápula me gustaría añadir la evidencia de una cratera ática atribuida al grupo de Telos, donde parece ser Ariadna, lo veremos posteriormente, quien posa el codo sobre una herma itifálica de Hermes, si viene el debate. Bueno, y esto ya es más tardía, es de 340-330, es una lecánide del Hermitage, Misium, y volvemos a ver esta, en este caso, una iconografía ya nupcial, típica de las lecánides de este periodo, ¿no?, de nuevo, la que parece ser Afrodita apoyada y con esas ramas en la mano. Si bien el debate entre copia original ático sigue abierto, este esquema corporal de Afrodita, más herma como pilar de apoyo de la pintura del cuarto, es cuanto menos revelador. No obstante, reiteramos que esa asociación de hermas con Afrodita-Urania, pero sobre todo de las hermas con el matrimonio ateniense, a nuestro juicio, podría ya estar incluso presente no solo en la última etapa de fibias y alcámenes, sino desde mediados del siglo V. Para ello, antes de volver a centrarnos en la iconografía dionisíaca, les muestro la última evidencia visual de Nuccial, ¿no?, del siglo V. Se trata de un lutróforo atribuido al pintor de Nápoles y supone un testimonio importantísimo, puesto que, junto con otro lutróforo, del que no he podido conseguir la imagen, son los únicos dos ejemplos de los más de 300 vasos que representan hermas que representan la imagen en un protiron privado, es decir, en una casa ateniense, y, además, lo hacen apoyando esta referencia de Tucides. Al menos sabemos, gracias a las palabras de Tucides y gracias a esta evidencia visual, al menos podemos decir que podría haber hermes a mediados del siglo V en las casas privadas y se da, precisamente, en una tipología vascular murcial. Por lo que lo verdaderamente interesante no residiría en que se trate de un simple indicador físico, sino que esta frontalidad barbada, esta mirada divina que emana de la herma, tendría un rol clave a nuestro juicio en el ritual representado. Estamos en el día del GAMUS, en esa acción colectiva posterior al ritual de la anacalipteria. La eliminación del velo de la novia comportaba, finalmente, la transferencia a la casa del marido, en esta procesión donde vemos a la novia, en el centro, en ese último grupo de mujeres, siendo agarrada por la mano, que representa, como todos sabemos, ese nuevo estado de la mujer, en el que pasa a ser propiedad del marido, a ojos de los atenienses y a ojos de los dioses. El Hermes, en mi entropomorfo, que en sí misma es una forma liminal en transición, testimonia así, en calidad de episcopos divino, esa transición física entre espacio exterior y espacio interior, esa transición humana del paso de novia a mujer casada. A nuestro juicio, esta nueva función de la herma, de la que no tenemos evidencia, ni en época de Cimón, ni en época de Hiparcos, podría ser debida a una resignificación de la imagen bajo Pericles, quizás a raíz de la Ley de Ciudadanía del 451, que comportó no solo un cambio social e identitario muy fuerte, sino un incremento en la producción del eutróforo y en los siguientes años, con iconografías nuciales que, como esta, representaran esa nueva realidad social-religiosa. ¿Será esta semántica de las hermas, asociada a la relación matrimonial, lo que ayude a configurar posteriormente una narrativa dionisíaca no solo visual, sino mítica, como veremos, en la que las hermas representan lo que sería una materialización pétrea, entiendo yo, del enlace entre Dioniso y Ariadna, sellando y perpetuando ese vínculo amoroso. La tercera cratera de la derecha es el último vaso con herma del LC Group que les mostraré. Como ven, a diferencia de los dos anteriores, no es una escena de interacción individual, prenuptial con la herma, sino que la imagen itifálica, esta vez inverbe, queda relegada a un extremo superior de la imagen, desde donde testimonia, junto con el resto de asistentes, la unión de Dioniso y Ariadna. La parte central de la composición está definida por ese grupo de cuatro figuras, en donde Eros sobrevuela las cabezas de ambos cónyuges que ya están cogidos del brazo. A la izquierda, un joven se encuentra afuera ya del espacio figurado, definido por la columna, en una postura que, mientras da la espalda a los protagonistas, parece mirar a la joven del otro extremo superior, que le devuelve la mirada, dando también las espaldas al grupo central. Podríamos ver, quizás, aquí a Peseo, que posibilitó ese encuentro entre Dioniso y Ariadna, al abandonar a esta en la isla de Naxos, como todos sabemos. Y, al otro lado, a una segunda figura de Ariadna, destacada en pintura blanca, como la del centro de la escena. De este modo, de ser así, el pintor podría haber planteado dos momentos diferentes en una narración oficial, en donde el grupo central representaría ese argumento principal, que conmemoraría el enlace entre los protagonistas, mientras que los personajes secundarios, digamos que, que refieren a ese momento anterior, el cual favorecería el matrimonio entre Dioniso y Ariadna. Si se fijan, es particularmente interesante, bueno, notar que siempre son mujeres las que se integran al lado del Hermes en las escenas, posiblemente representantes de ese estado prematrimonial en la que la imagen divina con la que interactúan opera y juega un papel clave, como explicamos anteriormente. Antes, también me refería a que, bueno, que las Hermas de Pericles no solo ayudarían a configurar esta narración visual, sino también, quizás, una narrativa mítica. En este sentido, son muy significativas las palabras de Pausanias en su paso por Beocia, donde menciona que los Delios tienen un suanón de Afrodita que termina en forma cuadrangular, como la herma urania de los jardines, como veíamos antes. Una imagen hecha por Dédalo que Ariadna se llevaría de su casa al acompañar a Teseo y que, a su vez, éste llevaría al abandonar a Ariadna, pero la cual el héroe no quiere colocar en su casa porque teme que la herma le recuerda a Ariadna y renueve perpetuamente los sufrimientos causados por el amor. Es decir, volvemos a tener esa presencia de la imagen semiantropomorfa vinculada al amor y que opera en un momento liminal previo a las nupcias de Ariadna con Dioniso. Como siempre que partimos de Pausanias, es difícil asegurar con qué certeza, en qué periodo se configuraría esta tradición mítica, pero es muy interesante notar que es una tradición beocia en la que se hace el uso de la herma de Afrodita para representar estos conceptos y muchas de las carteras del LC Group iban destinadas al cliente beocio. Bien, para terminar nuestra comunicación dejamos atrás las carteras de Cáliz y beocia y pasamos a analizar las carteras de Campana del pintor del Tiso Negro Ayadas en Baza, el sur de la península ibérica, a partir de este vaso con esa iconografía dionisíaca tan interesante y la verdad que es única en toda la pintura vascular griega. Esta cartera, junto con otras cuatro del mismo pintor, se han hallado en la tumba 176 de la necrópolis del Cerro de Santuario en Baza, sepultura que se data en torno al segundo cuarto del siglo IV, al igual que los vasos, aunque están en revisión constante, y que junto a la 155 donde se encontró la dama de Baza serían las más destacadas de toda la necrópolis. No obstante, es la tumba 176, aquella que presenta el ajuar más rico y variado de toda la necrópolis, pues junto a las carreteras áticas se encontraron un carro de bronce, se encontró también material vinculado a armamentística, dos falcatas, creo recordar, y bueno, cuencos de entrante saliente, que bueno, luego retomar a Carmen me consta en la última parte de nuestra intervención, por lo que no me detendré en el material encontrado en la tumba. Lo que me interesa destacar es que, bueno, los investigadores que han trabajado en esto, los académicos de la Universidad de Jaén que sigan trabajando en esto también y todos los que abordamos este tema, solemos identificar obviamente esta tumba como la sepultura del príncipe íbero o de la élite, del aristócrata íbero de esta sociedad bastetana, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que yo solo vengo a dar aquí algunas observaciones en torno a esta cratera y dos más de las otras cinco que se encontraron porque han sido ampliamente estudiadas por la profesora Carmen Sánchez, por lo que tan solo aportaría algunas observaciones adicionales, digamos. El pintor del tirso negro crea una composición dinámica en la que el tíaso entusiasmado danza alrededor de una herma imberbe y de pelo largo que se ubica dentro de un naiscos abierto por el frontis. Fijándonos en detalle, vemos como el sátiro avanza con su pie derecho por delante de la estructura, la menade entusiasmada apoya su tirso sobre la base o bien sobre la base o bien detrás, mientras que la menade pintada de blanco, al igual que la estatua, es la única que fija su mirada en el Hermes mientras se coge por la cintura girando su cuerpo no adaptándose a ese ritmo ritual de la escena. Se trataría así de una performatividad ritual en círculo en la que los tres participantes giran en torno a la inmóvil herma activándola y pasando así delante de sus ojos de forma individual. Pero esta cratera formaba parte, como decía, de un lote de cinco vasos del mismo pintor y no se podría interpretar sin ver las otras. Esta es la cratera del diodiniso sedente quien, mientras está siendo adornado por una aniqué, una victoria alada, lleva la mirada hacia más allá, digamos, del trípode, sobre columna, que como todos sabemos es un monumento conmemorativo de las victorias corágicas, donde está esa menade entusiasmada, en éxtasis, si bien la menade está también, bueno, está en ese entusiasmo, como decimos, es interesante notar también que podría llevar siendo representada con esa fórmula gestual de, bueno, ese gesto que no sería la enacalipsis, sino, o bien la enacalipsis, o bien ese gesto de recato femenino, de seducción, que también es típico encontrar. está a punto de pasar, como digo, al otro lado del trípode, quizás aludiendo, por tanto, y celebrando esa transición de novia a mujer casada que experimentó Ariadna en su encuentro con Dioniso, el monumento corágico separa así ambas realidades humanas y conmemora, junto con la Nique, el triunfo de su amor, de ese encuentro que se da con la joven que es la protagonista de la otra cratera. En este marco semántico, digamos, por tanto, que la cratera formaría pareja con esta otra, estamos ante el mismo concepto de antes, o los mismos conceptos, es decir, un sátiro incita a una mena de enéxtasis con la fórmula gestual también, esa fórmula ambigua, no sabemos si es una anacalipsis en acalipsis o bueno, pero está en este gesto, ¿no? Está a punto de pasar al otro lado del trípode, de esa nueva realidad, de ese nuevo estado. La figura que le observa y le espera no puede ser otra que la Ariadna esposa y sedente como el Dioniso de la cratera anterior. Por lo que en cada cratera se representaría así cada uno de los dos esposos como esa mena de en transición creando unas escenas equilibradas en composición y en narración. Bien, me gustaría hacer hincapié en la importancia de la presencia del trípode como motivo iconográfico pues en las más de 100, 112 vasos que son atribuidos por, bueno, por Bisley al pintor del Tirso Negro y por otros académicos, los únicos vasos donde los integra son estos dos, que como ven están destacados también en pintura blanca y en pintura brillenta dorada. Por lo que el pintor ático tendría en mente probablemente esas ofrendas conmemorativas de las historias corágicas en forma de trípode que predominaban en el paisaje urbano ateniense especialmente desde la primera mitad del siglo IV en gran cantidad me refiero y lo elige como el motivo iconográfico más adecuado para ser integrado en esta narración nupcial para la tumba del príncipe íbero. Los trípodes podrían tener incluso una relación directa con la herma en esa continuidad narrativa entre ambas crateras pues tenemos evidencia arqueológica desde primer cuarto mediados del siglo V que nos atestigua la erección de hermas como soporte conmemorativo también con motivo de las victorias de los coregas en la eslenaya. Por lo tanto, es decir, en la Atenas clásica en la Atenas del siglo V y posterior siglo IV las hermas son también digamos un soporte conmemorativo una imagen conmemorativa junto con los trípodes para una festividad de Dioniso. Por lo que de nuevo el significado de nuestra herma en este contexto se explicaría en relación a lo que veníamos argumentando anteriormente es decir, es una imagen cuya semántica nupcial y en este caso también conmemorativa es muy adecuada para la narración visual dionisiaca del cuarto es la tercera imagen que sirve de nexo entre las dos anteriores caráteras y dos figuras donde la imagen semiantropomorfa materializaría ese vínculo amoroso perpetuando el matrimonio entre ambos. Para apoyar nuestra interpretación es interesante recordar que esta narración continuada que el pintor del Tiso Negro articula aquí en Tres Vasos ya había sido explorada por su taller si bien no es lo mismo pero bueno ya había sido explorada por su taller en una única escena en la que la herma se sitúa entre ambos cónyuges donde una Ariadna adquiere ese esquema corporal que no es idéntico pero que recordaría a la Afrodita Bratzano a punto de apoyar la imagen sobre la el brazo sobre la imagen de Hermes por su parte el Tiso Dionisíaco baila alrededor de la herma de Baza en ese contexto de celebración y de conmemoración del enlace matrimonial de las figuras de las carteras vecinas Presedo el director de la excavación de la necrópolis decía haber encontrado cenizas y huesos pertenecientes a dos cuerpos diferentes en dos de estas cinco crateras sin especificar en cuáles si bien nunca se sabrá que crateras sirvieron como urnas cinerarias como apunta la profesora Sánchez todo invita a sugerir que es la pareja Iber aquí aquí celebrada aquí enterrada descansaría en esos recipientes cerámicos concebidos para ese fin en donde Dioniso sería identificado por los bastetanos como el príncipe íbero aquí enterrado y Ariadna con su mujer en este sentido ¿cuál sería la mirada del bastetano del siglo IV a estas imágenes áticas? para responder a esta cuestión abordamos otro detalle iconográfico en el que había que centrarse que es el laíscos encontrar hermas figuradas en el laísco es rarísimo en la pintura vascular es decir es muy raro tan solo tenemos dos ejemplos más el de la izquierda es una típica escena sacrificial de dos esplanopta y anteérmano de finales de último cuarto del siglo V y los fragmentos de la derecha son precisamente de otra cratera del pintor del Tirso Negro encontrados en la Pnix ateniense estos se han encontrado cerca de otros fragmentos de crateras con una iconografía dionisíaca similar a la que veníamos analizando la imagen presenta unos cabellos largos y unas hechuras idénticas a la de la herma de Baza si superponemos los fragmentos sobre esta es evidente que se trataría de una escena similar en la que desde la izquierda un sátiro con Tirso o bien una aménade se aproxima al naísco y quizás una aménade en la parte frontal se acerca apoyando un tímpano las únicas diferencias residen en que el naísco del Amnís parece estar completamente cerrado y la herma presenta el Kerikeyon que no está pintado sobre la herma de Baza lejos de tratarse de una mera coincidencia esto no ocurre con ningún otro pintor es decir he analizado los más de 250 vasos áticos que representan esta imagen y si no me equivoco es ningún otro pintor dibujado una herma con Kerikeyon y otra herma sin ella es decir bueno y viceversa es decir esto sugiere que el pintor del Tirso Negro no vería necesario pintar un atributo sobre una imagen con la cual los bastetanos no están familiarizados es decir es una imagen que es totalmente omnipresente en Atenas para los atenienses no necesita identificación no necesita que lleve el Kerikeyon para identificarla con Hermes porque es la realidad ritual y los contextos lo que le dan esa identificación a la imagen sin embargo los pueblos los pueblos del sur y del sureste de la península ibérica eran consumidores de crateras en los que abunda la figura y las iconografías de Dioniso con quien estaban más familiarizados al menos en términos visuales esta ambigüedad visual de la herma en mi opinión podría ser una deliberada estrategia del pintor para que su comparador bastetano identifique la imagen semicónica con la figura de Dioniso que representa un rostro imberbe y unos mechones trabajados en zigzag bastante similares resumiendo banquete conmemoración de los esposos ritual performativo en torno a la hierática figura son estas las palabras clave de un discurso visual ambivalente de un auténtico programa iconográfico que el pintor ático ha querido crear con la voluntad de que éste fuera leído reinterpretado y quizás proyectado sobre el espacio funerario bastetano en donde la interacción con estas caracteras y la visualización de sus imágenes jugaría sin duda un papel destacado en la ritualidad de la necrópolis en definitiva un contexto en el que la herma se torna más que una imagen de Hermes o una imagen de Dioniso una inmóvil efigie del príncipe íbero que descansaría eternamente en este sepulcro muchas gracias aplausos 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 de la hermosin de la hermosin Gracias por ver el video.